No sé por qué. No me gusta que hables mal de él. Parece que le tuvieras odio. ¿Quién, yo? No es verdad. Pero me da rabia que sea como es. Y que nos tenga olvidadas. Y que nos tenga olvidadas. Pero hace seis meses que no viene. Pobre Pedro. No le queda tiempo. Con sus seis viajes por semana. Tiene mucho trabajo. ¿Trabajo? Y aquí a Rosario hay una hora. ¿No puede venir? No quiere. No le da la gana. Tú has sido para él más que una madre. Y él ni siquiera se acuerda de nosotros. Debe tener alguna mujer que lo entretiene. No, hija. No tiene ninguna mujer. Si la tuviera, yo lo sabría. A mí me lo cuenta todo. Hubiera venido a decírmelo. Está muy caliente. No. Prende la luz. Ya no se ve nada. Siempre lo defendes a Pedro. No se puede. El trama de estas vidas ha llegado oscuramente a su final, ignorado por estos viajeros que acaban de llegar a Buenos Aires. La gente se aleja presurosa, siguiendo cada cual el hilo invisible de su destino. La vida continúa siempre y otros tramas empiezan. Quizá para ellos hoy sea un día distinto. Ese día en que la fatalidad los ha elegido. Lo que de la tierra. No tiene importancia Aquí el tiempo se pasa sin sentir ¿Por qué me ha citado aquí? No sé, quizá porque está cerca de la estación Quizá para que usted vea todo esto que tanto me gusta El mundo y la gente se hacen tan pequeños que no parecen de verdad Tan lejos que ya no pueden hacernos daño Pedro Sí Quiero decirle algo, tengo que darle una explicación ¿De qué? De lo de la pulsera en el tren No tiene nada que explicarme, aquí está Hubiera querido darse la noche, pero no pude No encontré el momento ¿No se ha preguntado siquiera por qué mi pulsera estaba así? Nunca me pregunto nada Simplemente observo, es mejor Cuando iba a entregarle la pulsera al inspector Bracco Usted me miró Entonces comprendí Y vi en sus ojos que usted no podía haber cometido ese crimen ¿Y solo con mirarme lo supe? Sí Creo que sí Gracias, Pedro Nunca me habían dicho nada tan hermoso Y ahora, ¿por qué no me miro? A veces tengo miedo de mirar a una mujer Miedo de mí mismo ¿Tiene miedo de mí? ¿De mirarme? Sí, Laura Y también de esta soledad en que estamos Usted es muy linda Pero quisiera ser Amigo suyo Y verla seguido Si fuera posible Laura Esperaba No tan pronto, pero sabía que iba a venir ¿Puedo pasar? Por favor, claro que sí De modo que lo esperaba Así es Sabía que usted tenía que venir ¿Por qué? Es muy sencillo Después de morir Don Horacio como ha muerto ¿Con quién, si no conmigo, podría usted hablar de ciertas cosas? ¿De cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, de unas cartas suyas Que Cárdenas guardaba en su casa Si la policía las encontraba Podían comprometerla ¿Pensó usted en eso? Sí Apenas supe cómo había muerto Don Horacio Fui a su casa a buscarla Pero la policía ya estaba allí ¿Y mis cartas? Tranquilícese, pude retirarla Están aquí bien seguras Cuando las tuve en mis manos Sentía al leerlas una emoción extraña Y al mismo tiempo descubrí una cosa muy curiosa Algunas de estas cartas fueron escritas hace años Cinco o seis ¿Qué es lo curioso? Que todavía conservan su perfume Ese perfume suyo tan particular que me tenía obsesionado Y que muchas veces no me dejaba dormir ¿Quiere decir que...? Sí ¿Nunca se había dado cuenta? No, nunca, créame Lo veía siempre indiferente y cortés ¿Cómo podía pensar que...? Claro Yo no era más que el secretario El hombre que guarda los secretos Los secretos del amo No es fácil, no lo creas Hay que soportar muchas humillaciones Y algo peor a veces Verlo con una mujer que no se merece Saber que la tiene solo por su dinero No siempre ¿Usted se equivoca? No, no me equivoco Usted nunca lo quiso Fingía como yo, como todo el mundo Pero ahora ya no es necesario Ahora podemos ser sinceros Sí, es verdad Pero no sé Estoy un poco desconcertada Por eso, Rejani, quisiera que... Llámeme, Luis Tiene razón Por eso, Luis, le ruego que me devuelva mis cartas Que sabe el valor que tiene para mí ¿Sus cartas? Perdón Quizá me haya equivocado Lo sentiría mucho por usted y por mí ¿No me las va a devolver? Sí ¿Cómo no? ¿Cómo negárselas si sabe... Si sabe que la quiero? Me gusta que seas así, tan apasionado ¿Crees que no me daba cuenta de que me mirabas? ¿Cómo no me fijarme en ti, tan joven? Mientras que él no era más que un viejo Bésame si quieres Es aquí, señorita Más cerca del cielo Más cerca del cielo Más cerca del cielo Díaz Más cerca del cielo Gracias por ver el video. 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 Adelante. Señora, vengo para llevarla al jardín. Se lo ordenó él, vamos a encontrar. ¿Qué oscuridad? No arreglarán nunca esa luz. Estamos esperando a ver el ejercicio. Vengan, por favor, la señora. ¿Qué le pasa? Llama a la asistencia pública, rápido. ¿Y el señor? Luego fila al laboratorio que establezca si antes del accidente ya estaba quemada. Muy bien. No me extrañaría, se quemaban muy a menudo. Hoy justamente debía venir el electricista para revisar la instalación. ¿Examinaron el dispositivo del primer piso? Me vamos a quitar las malas costumbres. Callate, envidiosa. Vamos a tener carnaval antes de tiempo. ¿Qué no van a hacer? Estoy muerta de frío. Mojarme con la manguera. Duele mucho. Esta vez no aguantarás. Aprieten los dientes. No les den el gusto de quejarse. Cuidado. Llegó la peste. ¿Está todo listo? Sí, señora. Cuando usted vene. Empiecen ya. ¡Abra! 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 ¡Papá! 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 ¡Vamos vos! ¡Levantate! ¡Asesina! 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 Ha muerto. Llévenla a la enfermería y avísenla al médico de guardia. Las demás que se queden en su sitio. ¿Por qué está empapada? Se la debería fastidiar. Permítame que le diga que en el estado de debilidad de esta mujer lo que se ha hecho es criminal. Entendamos, doctor. Esa mujer estaba enferma y del castigo o de otra cosa se hubiera aborto lo mismo. Yo no le tiro nada del otro mundo sino que diga la verdad en certificado de defunción. Y es que la 117 murió de pulmonía o de lo que prefiera. Lo siento, pero estoy en el deber de informar a la superioridad sobre las condiciones anormales en que ha ocurrido este fallecimiento. Informe lo que quiera. Hace 20 años desde que llegué de Europa que dirijo esta prisión y sé cómo debo hacerlo. Nunca hubo quejas y las autoridades no le llevaran en la punta a un médico que no tiene experiencia en estas cosas. Me equivoca, señora directora. Pasó el tiempo en que la justicia se detenía en la puerta de las prisiones. ¿Y el certificado de defunción? No habrá certificado de defunción hasta que se termine el sumario y se establezcan las responsabilidades. Piénselo bien, doctor. Esto puede ocasionar mis disgustos. Tengo amigos influyentes que... Lo de las influencias es historia antigua. Y esté segura, señora, que no descansaré hasta que esta cárcel sea intervenida y se haga justicia. ¿Para qué nos hicieron formar? Te digo que viene una nueva directora. Han intervenido a la cárcel. Se lo oí decir a la lechuza. No se hagan ilusiones. Para nosotras no cambiarán las cosas. Me vuelo que el nuevo médico algo tendrá que ver en todo esto. Algo me gustaría tener que ver con el doctorcito. Es un churro. Es un churro. Cuidado, callate. Ahí viene. ¡Atención, Bill! La señora directora. He hecho por mal a las recursos, comisor de monja. Pero si lo desea, podemos visitar antes la casa. No tiene muchas comodidades porque es un antiguo convento de hermanas, como ella sabrá, del tiempo de las invasiones inglesas. ¡Qué cambio de monjas a esta basura! Ya habrá tiempo de visitar el establecimiento y de darles comodidades. Primero quiero hablarles a todas. Estas no entienden de palabras, señora directora. Son hijas del rigor. Hay que tenerlas con la rienda cor. Está en un error, Celadora. La dignidad humana se encuentra en todas partes. Y la cárcel debe ser escuela de readaptación para devolver a la sociedad mujeres útiles. No se mira así a la señora directora. Al contrario, me gusta la gente que mira de frente, a los ojos. ¿Qué edad tiene? No lo parece, pero tiene 20 años. Y ya condenada por homicidio. Después quiere estudiar los antecedentes de cada reclusa. ¡Atención! ¡Va a hablar la señora interventora! Las autoridades me han hecho el honor de confiarme en la dirección de este establecimiento para adecuar su sistema a los principios de humanidad que inspira todos los actos de un buen gobierno. Para cumplir por fin la vieja aspiración de que las cárceles sean para seguridad y no para castigo de los penados. De ello pido vuestra colaboración. La buena conducta, el respeto mutuo y la tolerancia pueden transformar la vida de todas ustedes. ¡Menos discurso y más comida! Esta es una de las cosas que ya se ha terminado para siempre. Recuerdele, Celadora. En cuanto a usted, no tiene por qué esconder la cara para hacer una reclamación siempre que sea justa. Llévela a mi despacho. Quiero conversar con ella. ¡Rompan fila y continúen en recreo! ¡Apúrate que las rangotas ya están impacientes! ¿Qué te pasa? Debe ser el calor. Toda la mañana en la cocina. Me dio Mario. No es nada. Ya se me pasa. Vení, yo te ayudo. Esta hora me empieza a venir un hambre. Es que ahora la comida tiene vitaminas, ¿eh? ¿De qué vitaminas me estás hablando? Un C. ¿Un C? Un hueso con carne. ¡Ay, tenés razón! ¡Como tanto que no me cabe el uniforme! Vas a tener que vestirte de civil. Sería un crimen, ¿eh? ¿Sabes la novedad? El domingo a las de buena conducta nos darán cine. Entonces no es para mí. ¿Qué te parece? Siempre las de buena conducta. Che, ¿qué me das a mí? Caldo. Coma todas. Coma todas. A ella le das hueso con caracuido. Papá y a mí me querés arreglar con agua. No te avides, ¿eh? Ella tiene que comer más. Está débil. Sí, ¿eh? Y yo tengo la culpa. ¿Acaso que le falten calorías? Tomá, comete el hueso, pichicho. Continúen. Señora directora. ¿Puedo hacerle un pedido? ¿De qué se trata? El domingo van a venir a verme unos parientes que nunca han venido antes. Si usted me permite, quisiera poner nuestro vestido. Justo en tiempo de las visitas. Creo que no habrá inconveniente. Gracias, señora. Otra vez, Flora. ¿Qué pasó? Nada, señora. Luego pase por la enfermería, que la vea el médico. No, no, no es nada. Se lo aseguro. Es que allí en la cocina siento como si me faltara el aire. Pero no estoy enferma. Ya estoy bien. Antes de venir aquí, era usted enfermera, ¿verdad? Sí, señora. Estudié cuatro años. Bueno, Flora. Trataremos de ubicarla en la enfermería como ayudante del doctor. ¿Está conforme? Sí, señora. Muchas gracias. Y ahora vaya a descansar. Gracias, señora. Señora directora. Soy mis compañeras de mi invitado y queríamos pedirle que nos ayudase a formar una biblioteca. Flora. Sí, señora. Venga un momento. Me parece una excelente idea. Yo misma lo pediré a la superioridad. Y espero que dentro de poco tengamos una buena biblioteca aquí. Muchas gracias, señora. Ha llegado su madre. Tiene que decirle que estas visitas fuera de hora perturban la disciplina. ¿Podré ir cuando termine el trabajo aquí? Vaya hora. Le guardarán la comida. Una madre nunca debe esperar. Gracias, señora. Madre. Gracias por venir tan seguido. Para estar cerca tuyo me vine a la ciudad. Pero me han dicho que no era hora de visitar. Es cierto. Pero la nueva directora es muy buena y no puse inconveniente. No a Carlos. Fui a ver a ese señor. Estuve muchas veces y no me recibió. Pero sabía que iba de parte mía. Sí, pero todo fue inútil. Entonces lo esperé toda una mañana hasta que él saliera. Y cuando iba a subir al auto me acerqué y le hablé. ¿Qué le contestó? En fin. Dijo que yo debía comprender que él no podía venir aquí a la cárcel a encontrarse con la persona que fue la causante de la muerte de su mujer. Carlos sabe muy bien que no fue culpa mía. Y si no fuera que él insistió en que yo me quedara en la casa, nada de esto hubiera ocurrido. Acuérdese, madre, de lo que le conté. A la mañana siguiente de aquella horrible discusión con la señora. Yo había resuelto marcharme. Estaba haciendo mi equipaje. Segura de que Carlos me seguiría donde fuese. Cuando... ¿Qué estás haciendo? Me voy, Carlos. Tengo que hacerlo. No podemos continuar con este engaño tanto tiempo. Terminaría por peligrar nuestro amor. Ya está todo solucionado. Hablé con ella. Nos separaremos amistosamente. Me he hecho comprender la situación. Y no pondré obstáculos. Sabe que nos queremos. Que nada podrá separarnos. Y ella está de acuerdo. Me cuesta creerlo. No, no hay razón para que te vayas. Y ahora que las cosas se arreglan, no querrás estar lejos de mí. No, no me beses.